A finales del año 1488, en la isla de la Gomera, cerca de la cueva de Waedun, tuvo lugar un acontecimiento histórico que dio pie al episodio más sangriento vivido en la isla, la rebelión de los gomeros. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como sucede en otros episodios históricos acontecidos en el archipiélago ganario, ligeramente distorsionados por algunos cronistas, destaca el amor no correspondido y la venganza por parte de algunos de los protagonistas que sienten que han deshonrado su honor. Este es el caso de Huatacuperche, el guerrero gomerita que acabó con la vida del señor castellano Hernán Peraza, el joven, tras mantener una relación amorosa con su prometida. Según recogen los escritos, esa relación amorosa rompía el pacto de hermanamiento que el señor de la Gomera y su abuelo habían sellado con el órgano de mayor autoridad en la isla. Habían incumplido lo que se conocía como el pacto de colactación. ¿En qué consiste este pacto? ¿Cómo se llamaba el amante del señor de la Gomera? ¿Quieren saber lo que sucedió? Preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas, porque comenzamos. Próximo a la cueva de Guaidún, tuvo lugar unos hechos históricos de los que vamos a contar hoy aquí. En ese lugar se vivieron los acontecimientos históricos que cambiaron la historia de los gomeritas. Ahí Huatacuperche acababa con la vida del señor castellano Hernán Peraza, el joven, por culpa de ese amor no correspondido por parte de su prometida Ibaia. La cueva de Guaidún, también llamada Guadejume o Guaidún, también conocida como la Cueva del Conde o la Cueva de Ibaia, está situada en la actual zona de San Sebastián. En el pasado, dicho lugar correspondía al antiguo reino aborigen del rey Ahuagal, el cantón de Ipalán. Además, junto a ella se encuentran decenas de cuevas en las que se han encontrado cientos de enterramientos aborígenes. En la actualidad, la cueva de Guaidún se ha tenido que tapiar, cubrir completamente la entrada para evitar el continuo trasiego de curiosos a la zona, que dañaban un lugar tan importante para la historia del archipiélago. Vamos a situarnos en el tiempo, 20 de noviembre del año 1488, cuatro años antes de que tuviera lugar el descubrimiento de América. En esa fecha concreta, y con tan solo 26 años, perdía la vida Hernán Peraza, el joven, a manos del guerrero Huatacuperche. Todo apunta que la aventura amorosa que el señor de la Gomera mantenía con una joven gomerita fue el detonante de la rebelión de los gomeros. ¿Y por qué? ¿Por qué esa situación podía desencadenar la ira por parte del guerrero Huatacuperche? Más allá del amor que Huatacuperche sentía por su prometida Ibaia, la joven gomerita que tenía un afer con el señor de la Gomera, ese comportamiento rompía el pacto de hermanamiento que el señor de la Gomera y que previamente su abuelo habían sellado con el órgano de mayor autoridad en la isla. Su amor con Ibaia había incumplido el conocido pacto de colactación, por lo tanto los gomeritas condenarían ese incestuoso comportamiento. ¿Y en qué consiste el pacto de colactación? Les recordamos como siempre que si quieren ayudar al proyecto de Manchipedia pueden aportar su granito de arena a través de Paypal y ahora pueden ser nuestros mecenas a través de Patreon. ¿No sabes qué? Patreon es una plataforma en la que nosotros los creadores de Wanchipedia publicamos periódicamente contenido exclusivo, sorteamos artículos 100% canarios, hacemos conexiones en directo para hablar de todo un poco y hacemos encuestas para elegir de qué hablar en los próximos podcast de cada miércoles. Todo eso gracias a ti, gracias a nuestros mecenas que se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual. ¿Quieres ser uno de ellos? Anímate, por muy poco dinero ayudarás muchísimo al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos. Como recordarán, en aquella época los aborígenes gomeros tenían sus organizaciones sociales muy bien definidas. Existían cuatro bandos o cantones, el cantón de Ipalán, el de Mulagua, Morene y Agana. Tras la llegada de los portugueses y castellanos a la isla de la Gomera, comienzan a crearse organizaciones sociales basadas en alianzas. Empezó a aplicarse los conocidos hermanamientos, alianzas o pactos por colactación. Dichos pactos consistían en acuerdos dos a dos entre bandos o reinos existentes en la isla, Ipalán con Mulagua y Agana con Orene, algo así como fracturías matriarcales. Eso significa que los hombres de un bando se casaban con las mujeres del otro bando dentro de la misma agrupación. Para que se entienda mejor, las mujeres del cantón de Agana se casaban con los hombres del cantón de Orones. Concretamente, el abuelo de Hernán Peraza el joven, Hernán Peraza el viejo, estaba unido a los bandos de Mulagua e Ipalán y a este último era el cantón al que pertenecía la joven Iballa, la joven gomerita que mantuvo una relación amorosa con el señor de la gomera. Ambos protagonistas del trágico episodio histórico acontecido en la cueva de Waedum. ¿Cómo celebraban los gomeritas el pacto de colactación o el pacto de hermanamiento? Los pactos entre miembros se celebraban de una forma muy peculiar. Los rituales consistían en sellar su alianza bebiendo leche de un mismo gánigo, como una vasija de cerámica clásica aborigen, similar a un cuenco. ¿Por qué incumplió Hernán Peraza su alianza con el pueblo gomerita? Hernán Peraza el joven era consciente del pacto de su abuelo con el pueblo gomerita y a pesar de ello mantuvo una relación amorosa con Iballa, hermana de sangre, por los pactos de bando. Por lo tanto, el pueblo gomerita consideró que dicha acción vulneraba sus acuerdos de convivencia, una falta de respeto en toda regla. Esa mujer era miembro de su propio bando y claro está, eso no estaba permitido en las normas estipuladas. A pesar de que los escritos de muchos cronistas apuntan a que la relación amorosa de Iballa con Hernán Peraza el joven no fue el motivo principal del detonante de la rebelión de los gomeros, se cree que fueron otros motivos más graves los que desencadenaron la drástica decisión de acabar con su vida. Hernán Peraza no era apreciado por los miembros de su comunidad, no era querido por los gomeritas por sus continuos abusos de poder. Y entonces Guatacupert se acabó con la vida de Hernán Peraza el joven. Cuenta la leyenda que cuando Upalupa, padre de la joven Iballa y anciano responsable de vigilar el cumplimiento de ese pacto entre bandos, se enteró de la relación amorosa de su hija con Hernán Peraza, mandó a matar al traidor. Fue entonces cuando aprovechando el encuentro que los enamorados iban a tener en Aguaedún, cerca de la cueva de Aguaedún, Guatacupert, primo hermano y supuesto candidato a marido de la joven Iballa, fue el ejecutor material que acabó con la vida de Hernán Peraza el joven. Tras la muerte de los gomeritas, Silman Victoria pronunciando la frase, ya el gánigo de Aguaedún se quebró. Una frase que ponía fin a aquel pacto entre bando y daba comienzo a la rebelión de los gomeros. Este episodio histórico ha quedado grabado en la memoria colectiva del pueblo gomero, ya que tras la muerte del señor de la Gomera, se vivió uno de los acontecimientos históricos más sangrientos de nuestras islas. Tras la muerte de Hernán Peraza el joven, comenzó el fin de la poca libertad que tenían los gomeritas. Ante el miedo e incertidumbre que se vivía tras la muerte de Hernán Peraza el joven, su viuda, Beatriz de Bobadilla y Ulloa, tras escuchar entre las laderas el silbo de guerra de los gomeritas, se encierra en la torre del conde o la torre de los peraza junto a sus seguidores. Pedro de Vera, gobernador de la isla de Gran Canaria, tras ser informado de la muerte de Hernán Peraza el joven y la rebelión de los gomeros, viaja a la isla de la Gomera. Tras su llegada a la isla se vivieron momentos de máxima tensión, de los episodios más sangrientos de la historia de Canaria. Pedro de Vera manda a apresar cientos de gomeros, los obliga a asistir al acto religioso por el difunto Peraza y tras prometerle su posterior libertad, todos aquellos gomeritas pertenecientes a los bandos de Mulagua e Ipalán fueron castigados duramente. Las mujeres y niños vendidos como esclavos y los hombres mayores de 15 años ejecutados por su traición. Guatacuperche fue considerado como el hombre mascota o portador de la baraca guerrera, un héroe para acabar con la vida de Peraza e incluso tuvo la iniciativa para atacar la fortaleza española donde estaba refugiada la viuda de Peraza. Lamentablemente tras su muerte los gomeritas tuvieron que huir a las montañas hacia la zona del actual parque de Garajonay y donde algunos posteriormente fueron apresados. En cambio no se supo más del destino de Ibaia aunque se sospecha que fue forzada a la esclavitud como el resto de los gomeritas. La mayoría de las fuentes afirman que su lealtad al señor Peraza fue tal que llegó a advertirle del peligro que corría. Las palabras exactas que Ibaia le dijo a Hernán Peraza fueron, huye que estos van por ti. Una frase que ha pasado a la historia gracias a la música, canciones que recuerdan esos momentos dramáticos de la historia de la Gomera. Aunque no lo crean gracias a las coplas de Upalupo, este acontecimiento histórico perdura en la memoria popular. Cada 25 de noviembre se adorna la cueva de Guaidún con hojas de Palmera Canaria en memoria de aquel acontecimiento tan significativo en la historia de la Gomera. Ese 25 de noviembre tuvo lugar la historia de la rebelión de los gomeros, la cual supuso un antes y un después para la isla colombina. ¿Habías escuchado hablar de Ibaia y Iwata Kuperche? ¿Conocías la historia de la rebelión de los gomeros? Déjanos tu comentario, nos queremos entrar. Ya sabes, todos los miércoles un nuevo podcast. Todos los miércoles nuevos contenidos en los podcasts de Wendipedia. Besitos mis niños y mis niñas. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!